Estoy cansada de sufrir por ti Hace ya tiempo que yo quiero a ti Este amor nuestro que es un sin vivir Pero yo no puedo Cuando lo intento empiezo a sentir Un humo que me aprieta en la garganta Y aunque yo quiera no puedo decir Adiós amante ¡Feliz! 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 ¡Feliz!